Hey amigos que tal, bienvenidos a un canal de Alejo Arzón, he venido a grabar, escuchenme una cosa, en el proximamente nuevo episodio, y en el proximamente se aproxima el episodio nuevo, con Borky, Lois, Steve, Ender y Gripper, espero que les gusten, pero no se vayan chicos, toda mañana existen para toda semana que viene, si quieren pueden ir lo que quieran, una de estas cosas de arriba, no se son de mente, o hay que pasar los tiempos, bueno amigos, suscribanse, espero que les gusten, en el proximamente, el nuevo episodio de la serie mundial de, mmm, del nuevo episodio de Minecraft Plus, y tambien se aproxima, espero que les gusten, el lunes de 31 de agosto, espero que les guste, y el martes tambien, en Minecraft Plus, adios. Sonido, listo, y cámara, se aproxima un nuevo episodio de, mmm, de, del día de Steve, el nuevo episodio, acción. Ya se sigue tarde, ya se sigue tarde. Ay, pero bien, eh chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal de esta vez de, Steve se aproxima, el nuevo episodio de, de Minecraft Plus. Y esta misión importante es lo que pasa en este video, Ese video, Ese video, creo que es la vaga. Y nos terminamos de hacer, una pregunta como son. Si quieren poner video en una canción que quieran, vamos a escuchar. No te tengas miedo, igual. No te meto, no. Si tu хотите sustainability in favor de este video Es Freddy se va a enseñar. No te meto el video en todo el juego. no te meto, no te meto con las vejillas De tu꼬E yark kez mojada. baz', y lo Socríbete, Y ya, solo explica que lasopexas y estás a sentir. No te meto de salita, no te meto la palabra. Y ya, Gracias, gracias por todo. Bueno amigos, suscríbanse. Espero que os haya gustado el video. Si quieren poder ver este tabaco de talentos, poder ser dedicado a el hombre de cruegos. En fin, recogiendo. Y recogiendo a un nuevo episodio para el canal. Y esta vez ha olvidado, pero no sé. Ha olvidado. Ah, Clipper. Qué ridículo. Bien, el Clipper que recogiendo. Y recogiendo a homenaje a... Homenaje a... A la cueva de terror de Minecraft. Espero que les guste. ¡Cirau! ¿Quién está cayendo? Hasta la vista. Baby. Problemas térmicos. Espere, por favor. Oh, Miguelito. Simplemente de acuerdo de nosotros. El cuerpo hermano nos regresará. A últimamente. Bueno. Adiós. Sonido. Listo. Y cámara. Steve y otra de Minecraft Plush. En próximamente. Acción. Ah, hola chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez de Minecraft Plush. Próximamente en vivo. Desde Pexta. Esta es ser una pregunta. ¿Cómo son de la ventana de verdad y juntos? Y no te pierdas el nuevo video para el canal de la ventana de Minecraft Cortos. En Navidad Divina. Dijeron que ahora estamos ahí en un nuevo video para el canal de la ventana de Navidad. El mixtoante importante es lo que pasa. Por Dios Santo de mi vida. Ay, desde divertido. Muy bien. Y te esperemos en el próximo video para el canal de esta vez de episodio. No sé qué de Minecraft Plush. Y por última vez lo que están adecuados. No me partí de la verdad con los que te atletas de la ventana de juntos. Y no te olvides de Minecraft Plush. Cómprelo ahora. Si me ha pegado. Puede ser al lobo o algo divertido. No sé qué. No es importante. Bien. Bueno amigos, suscríbanse. Espero que te olviden de que me encalombren lo que más se borre usando de mi vida en Minecraft Plush. Y en el próximo video, un nuevo episodio de Minecraft Plush. Simplemente de cuadro a nosotros y gracias por acompañarnos. Muy bien. Cómprenlo ahora en 1 de diciembre. Te espero que guste. Chao. Sonido. Listo. Y cámara. Creeper. Se aproxima el nuevo episodio. Acción. De Antia de Steve. Muchas gana. Ah, hola chicos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video para canal de esta vez de Creeper. Bueno, ahora Steve ya se durmió. Pero bien, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video para canal de esta vez de Hasta Uno. Creo que les gustaría en aproximadamente un nuevo episodio de la serie mundial de Antia Steve. Que les gustaría acuestar a todos. Bueno, espero que os he escuchado. Bueno, si quieren, por el mercado de mi espectáculo, Ender Steve estás aquí. Oye amiguito, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, bueno, que te voy. ¿Qué estás haciendo? Ah, ya cándense. Bien, ustedes que se estaban viendo juntos, Steve y Ender, hablan sobre qué te estás haciendo. Y por último, ¿qué es lo que pasa por Dios santo de la humanidad? Y cortes de la semana que viene, ¿cómo son? Bien. Bueno amigos, suscríbanse. Espero que os haya gustado el video. Si quiero el mercado de los hombres y cosas. En Crick y Grey cox siendo, es recogiendo a, eh, a un video final de, de la mina abandonada. Y también del, del parte 10. Eh, no sé qué. Muy bien. Buenas noches a todos. Ya me voy. Ay, buena mesa que, bueno, ya me voy. Adiós. ¡Oh!